Muy buenos días familia, hoy tenemos una jornada bien especial y quiero aprovechar cada minuto ¿Cuántos de ustedes se preocuparon en Jeremías 29, 7 y Apocalipsis 3? ¿Cuántos de ustedes habéis visto lo que el pastor ha dicho hoy? Jeremías 29 y Apocalipsis, pocas personas La idea era que entendieramos el avance que yo les di para lo de hoy Levanten bien la mano quien sí lo leyó Levanten bien las manos, quip bien la luz Un, dos, tres, cuatro Muy bien Lo que hoy quiero compartir con ustedes Es parte de una realidad Una realidad que yo no comparto Una realidad que vivimos los cristianos alrededor del mundo Y definitivamente estoy convencido cada día más Y estoy seguro y estoy convencido cada día más De cómo nos movemos Más que por la relación con Dios Más que por la relación con Dios Por una religión Que por una religión Es triste Es triste Porque se supone que Dios está esperando que nosotros Porque apagamos Dios atende que nosotros Impactemos el mundo Nos debemos impactar el mundo Yo me pregunto ¿Será que tenemos las habilidades, aptitudes necesarias? Yo me pose la cuestión ¿Es que realmente nos tenemos las actitudes, las habilidades necesarias? Para impactar el mundo Para impactar el mundo La pregunta La pregunta Lo estamos impactando La cuestión ¿Es que realmente nos estamos en train de impactar? A donde quiera que yo voy No importa Oigo siempre a los cristianos decir El mundo es lleno de la gloria del Señor A donde quiera que yo voy Oigo siempre a los cristianos emocionados Y creen que porque lo digan emocionados Están ocurriendo cosas tremendas de parte de Dios Yo hoy vengo a abrir un poco nuestros ojos Y que veas la realidad de lo que está sucediendo aquí Tal vez estoy seguro Tal vez Tal vez Probablemente Je suis seguro Probablemente Probablemente Peut-être Y aunque suena contradictorio Y aunque suena contradictorio Esos dos pasajes Que yo les pedí que leyeran Que je vous demandais de lire Si no los leyeron Y oraron al Señor Si no los leyeron Y oraron al Señor No lo entenderían A menos que yo lo hablara hoy Y quisiera que por favor Presten mucha atención No vengo a decir nada nuevo Como de costumbre No tengo nada nuevo que decir No hay nada nuevo a decir Es posible que para ti sea nuevo Probablemente Por ti Peut-être que por ti sea nuevo Pero lo que vengo a decir Pero lo que vengo a decir Está en la Biblia Desde hace más de cuatro mil años O dos mil años O dos mil años O dos mil años Así que No vengo a decir nada nuevo Vengo a poner las cosas en orden A mí me molesta Insisto con la palabra Molestia Porque se supone que la gente allá afuera Tienen un mal concepto de nosotros Y son un mal concepto de nosotros Los cristianos Cuando la gente habla de los cristianos Se refieren de nosotros De una manera burlesca Se refieren a nosotros Con desprecio Mucha gente incluyendo a Gandhi Dicen que están admirados de Jesús Pero que no dan medio por sus seguidores Este sería el amén más triste de la vida Pero cuantos dicen amén Y es un amén triste Porque dejamos mucho que pensar los cristianos No hemos entendido que la vida cristiana Está inmersa en una dimensión específica Una dimensión espiritual Que gobierna las demás dimensiones Estamos aquí en Francia Pero no hemos entendido Lo que significa la cultura francesa Respecto de nuestro cristianismo Como afecta la cultura local En nuestras congregaciones Vamos a la Biblia Yo quiero que por favor preste mucha atención No se distraiga con tonterías No importa qué marca de zapatos Tiene el que está a su lado No importa si las paredes están sucias o limpias Enfóquese ahora aquí Focalísemos en la Biblia Jeremia 29 versículo 7 Jeremia 29 versículo 7 Y procurad la paz de la ciudad Y procurad la paz de la ciudad A la cual los hice transportar Y rogad por ella a Jehová Porque en su paz Lo voy a volver a leer Y procurad la paz de la ciudad Y rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros Paz ¿Qué le parece? ¿Qué es que vos pagues? Procurad la paz Procurez-vous la paz Procurad Fais votre esfor Por la procurad Procurad implica Que yo tengo responsabilidad Procurad Ça veut dire Que yo es de la responsabilidad No viene solo N'arrive pas solo Hay que hacer algo Para que ocurra La paz no va a llegar nunca sola Sin embargo Usted y yo sabemos Que la paz A la que se refiere aquí Es la paz De la cual Jesús habla No es la paz Que da el mundo No es la paz Que se siente uno Sosegado Tranquilo Es la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Dice la Biblia Esa paz Que solamente Dios Puede dar Es la paz Que solo Dios Puede dar Una paz Irracional No se puede entender Es esa paz Que ahora aquí La Biblia Nos está diciendo Procura la paz La paz ¿La paz de qué? La paz de cuál De la Biblia ¿De cuál ciudad? De Usón de Porté Ok Ok ¿Ah? A donde Dios nos envió A donde Dios nos haya enviado Dios nos envió Ahora Quiero que entienda esto Familia Para nosotros Poder entender El contexto De este pasaje No solamente Es fácil De encontrarlo aquí Está fácil Ahí Reconocible En el versículo 1 Mira lo que dice En el versículo Del capítulo 29 Verso 1 Estas son las palabras De la carta Que el profeta Jeremías Envió de Jerusalén A los ancianos Que habían quedado De los que fueron Transportados Diga conmigo Transportados Repete After moi Transporté No, no, no No lo oí Transportados Transporté ¿Qué significa Transportados? ¿Qué es que sabe Dile transporté? Que lo agarraron De un lugar Y lo pusieron En otro Versículo 4 Versículo 4 Por favor Conmigo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel A todos Los Transportados Dios dice A tú Le transporté ¿Cómo los llama Aquí ahora? A todos Los de la Cautividad A tú Sé que son Captivos Están la Captivité Esclavos Fueron sacados De su ciudad De su país Para llevárselos Cautivos Como esclavos En Babilonia Yo no sé Por qué razón Tú estás aquí Realmente No es Relevante Lo que sí Te digo Es que si Tú eres Extranjero Seguramente Te viste Obligado De venir Para acá Por alguna razón Por alguna razón La situación La situación De tu país La situación De tu país La situación Familiar O personal La situación Familiar Económica Te llevó Te llevó a salir De tu país De tu ciudad Y a venir aquí Y a venir aquí Pero aquí Pero aquí la Biblia Dice algo Interesante Dentro de las Muchas cosas Interesantes Que hay Pero quiero rescatar Unas pocas Miren como lo dice La Biblia Versículo 5 Edificate casas Construise Des maisons Habitate Y plantate huertos Y comete Del fruto De ellos Casados Y engendrad Hijos E hijas Dad mujeres A vuestros hijos Y dad maridos A vuestras hijas Para que tengan Hijos E hijas Y multiplicados Ahí Y no Disminuyáis Por avoir Desenfants Y con ça No, no Estoy haciendo La traducción Literal Porque Ya De Chose Changer Ahora Date cuenta De algo Dios le está Diciendo A gente Esclava Cautiva Procuren La paz Dios Dios Los está Enviando O está Permitiendo Ser enviados Como esclavos A un país Desconocido Que se va A enseñorear Sobre ellos Que los van A someter Pero el Señor Les dice Casados Y engendrad hijos Construyan Casas Y habiten Las Que quiero decir Yo con esto Que es que Yo vraiment Je vous dirai Quel es El punto Es que Dios No quiere Que nosotros Nos conformemos Con la cultura Establecida En un lugar Estable Dans la ville O dans le pays No es que vamos A llegar A establecer Una cultura Diferente En el sentido De Sabe Voy a poner Un ejemplo Para que me Entiendan Voy a poner Un ejemplo Se ne pas De dire Que on va Arriver Yuscula Por estable Un cultur On va Metre Un ejemplo Usted sabe Que por ejemplo Los musulmanes A donde quiera Que vayan En el mundo Ellos quieren Imponer Su cultura Quieren imponer Su vestimenta Ellos quieren Imponer Su comida Si o no Los judios Igual Les juifs La même chose Se pasa On le musulman Eso no lo dije No que no es No que no es solamente Los musulmanes Pero eso no lo dije Yo Traduceme lo que yo Diga No lo que yo No diga Si no lo que yo Diga Ok Si no le ponga Ni le quite Por favor Ok Porque no quiero Poner a los judios Al nivel de los musulmanes Jamás Amén Amén Por si acaso Ok Por si acaso Ok Ok Entonces Los musulmanes No permiten Que en sus países Se predique el cristianismo Pero en Estados Unidos Los musulmanes Abiertamente Tienen sus mezquitas Ellos no tienen problema Para estar en Estados Unidos Libremente Pero nosotros los cristianos No podemos ejercer Nuestra vida En sus países Porque somos perseguidos La profesión de cristianismo Porque no somos persecutivos Si entienden la diferencia ¿Vos comprende la diferencia? Ahora Este contexto específico Este contexto específico De lo que yo estoy leyendo ahora Es un pueblo Que es llevado cautivo A un país Y el Señor Les lleva con un propósito No es para que ellos Se vuelvan Como el lugar donde están Pero es para que ellos Sean de testimonio A donde van Pero es para ser De un dios grande Y maravilloso De un dios grande Y maravilloso Yo creo que es muy maravilloso Que haya un pueblo Que en vez de tener Mentalidad de esclavos Que haya un pueblo Que en vez de tener De la mentalidad De esclavos Haya un pueblo Que aún estando Como esclavo Tenga una mentalidad Libre El Señor A diferencia de ti Y de mí A diferencia de ti Y de mí Porque yo digo A diferencia de ti Y de mí Hablo de mi país Venezuela En mi país Venezuela La gente dice No vayas a quedar embarazada Sería la peor decisión De tu vida Quedar embarazada En Venezuela La economía Es tremendamente terrible La economía Es catastrófica Pero además de eso No se consigue leche Para los niños No se consigue pañales Para los niños No se consigue medicinas Para los niños No se consigue vacunas Para los niños No se consigue Compotas Para los niños No se consigue Compotas Pome la más fácil Hermano Cualquiera dice No es bueno Tener hijos Si o no Pero el Señor Le está abriendo La mente A este grupo O a este pueblo Esclavo Haciéndoles entender De que Dios No está pintado En la pared Que Dios No está pintado En la pared Que Dios Es real Que Dios Es un Dios Vrai Real Y que Se muevan Guiados No por circunstancias Y que Dios Les dice Que el buge Pas por las circunstancias Sino por La presencia Misma de Dios Y su bendición Sinón que Ellos deben Boger Con la presencia Y la benedición De Dios Misma Entonces Más que no Tener hijos Dios les dice Cásense Plus que no Tener hijos Dios les dice Mariez-vous Tengan hijos Ayer des enfants Construyan casas Construise Les maisons A un esclavo A un esclavo De donde De donde De donde De que façon Tu te la puedes Pasar toda tu vida Preguntando Como Tu podrías ser Todavia En train de Demander Como A mi no me importa A moi Pum me importa Dios dice Hazlo Dios dice Faislo Por que no tienes Tu casa Porque no le has Creído a Dios Por que no tienes Tus hijos Por que no le has Creído a Dios Porque le has Creído a las circunstancias No Esta difícil No Esta difícil La situación Esta difícil La situación Soy un esclavo Yo soy un esclavo Mientras tu Tengas tu vida Pensando que tienes Pendón que tu Restan ta vida En train de Pense que tu La vida De un esclavo La vida Seras esclavo Tu vas Etre esclavo Pero si tu Le haces caso A Dios Y en medio De esa circunstancia Si tu Obeis a Dios Y en medio De esa circunstancia No importa Lo que tus ojos Vean Tu estás llamado A Imponer Ahora Y ojo Cuando digo Imponer No estoy hablando De imponer Ahora El cristianismo Tal como lo dije Antes Acerca de los musulmanes Que quieren imponer Su cultura No me refiero A eso Yo no me refiero No me refiero No me refiero A eso Pero No dejar Que mis ropajes No me refiero No me refiero Que los que yo habille Sean los de la cultura Sino mis ropajes Sean los de Dios En mi vida El plan de Egipto El plan de Babilonia Era seguirnos sometiendo Como esclavos El plan de Dios Era que entendiéramos Que aun en un país Donde se nos sometiera Como esclavos Nosotros en Dios Somos libres Amén Que interesante Esto es lo que hizo El pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Se multiplicó Y no disminuyó Como lo dice la palabra Y esta es la mayor bendición Cuando nosotros Seguimos creciendo Y no disminuyendo Pero como sabemos Nosotros que estamos Creciendo y no disminuyendo Porque tenemos más gente En la iglesia No A mi me da risa Que hay gente Que piensa Que son Una gran iglesia Porque tienen 10.000 personas Son 10.000 personas Que se han ido Rotando de iglesia En iglesia Son 10.000 personas Que comienzan A hacer el tour De iglesia entre iglesia ¿Cómo podemos hablar De crecimiento? ¿Cómo no podemos hablar De grandismo? Solamente porque vemos gente Solamente porque no Vemos a personas No No El crecimiento se ve En la descendencia La croissant se ve En la descendencia Me regreso al jueves Yo returo Al enseñamiento de Jeudi ¿Dónde están Tus discípulos? ¿Dónde está tu discípulo? ¿Dónde está tu descendencia? ¿Dónde está tu descendencia? Ahí vamos a ver El crecimiento de verdad No en cuanto a gente Ahí en el domingo Pas vraiment Cuando hay gente Le dimanche Ahora ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Y mire que Dios Tuvo que advertirlo A Jeremia Si a su pueblo Dios los advirtió A Jeremia Y a su pueblo Dios les ha dado Un advertimiento A nosotros Dios En su palabra En el Nuevo Testamento Nos advierte Cuando dice La palabra del Señor Ahora En el versículo 7 Y procurar La paz De la ciudad A la cual Los hice transportar Y rogar Por ella Jehová Porque en su paz Tendréis vosotros paz Procure la paz Para lo bien La paz Esto lo agregué Porque la versión Dice otra cosa Ok Procure la paz Mire el contexto Regarde el contexto Ya no es el anterior Ce n'est pas el anterior Que vimos el trasfondo Geográfico Histórico Y social De la situación De este pueblo Pero ahora La advertencia Sigue estando ahí Apenas termina El verso 7 ¿Y qué dice la Biblia? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel No os engañen Vuestros profetas Que están entre vosotros Ni vuestros adivinos Ni atendáis a los sueños Que soñáis Porque falsamente Os profetizan Ellos en mi nombre No los envié Ha dicho Jehová Yo no sé Por qué tenemos La mala costumbre En nuestras iglesias De creer Que cualquiera Que dé una palabra Es una palabra De parte de Dios Es un profeta O una profeta No 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 necesariamente A mí me molesta Y no sé cuántas veces Ya he dicho la palabra Me molesta Y me tiene que molestar Como a ti Te debería molestar De ver Como la iglesia Está siendo engañada De ver Como la iglesia Está siendo engañada Por falsos profetas Por falsos profetas Por falsos pastores Por falsos maestros Por falsos maestros Por falsos apóstoles Que enseñan cosas Que enseñan De cosas Que Dios no les ha dicho Que enseñen Que Dios no les ha dicho Que enseñen El Señor advirtió A este pueblo Le Señor Fait l'advertissement A este pueblo A este pueblo Hizo caso De la advertencia De Dios Il ha fait K Il ha obéi L'advertissement De Dios Ahora yo quiero Que pensemos En algo Ahora yo quiero Que nos reflexions A quelque chose Stop hasta aquí Parada Stop jusqu'ici Parada Arrêtez Cambiemos de ambiente Apocalipsis Capítulo 3 No he terminado Con Jeremías Pero quiero Cambiar de ambiente Con Apocalipsis Porque tiene que ver Con nosotros Lo que voy a leer Y a compartir ahora Está en el capítulo 3 de Apocalipsis Está placé Dans el capítulo 3 de Apocalipsis Y es Uno de siete mensajes Que Dios dio A las iglesias C'est un De sept mensajes Que Dios a donné A las iglesias El último mensaje Le dernier mensaje El mensaje A la odisea Le mensaje A la odisea No tengo el tiempo Para exponerlo Completamente Pero quiero Que entiendas Que no es casualidad Estamos hablando De la última iglesia Cuando tú Revisas Apocalipsis 2 y 3 Cuando tú Revisas Apocalipsis 2 y 3 Esos siete mensajes Les siete mensajes Representan Dos cosas Un mensaje Un mensaje literal Un mensaje literal Históricamente Históricamente A cada una De esas iglesias Que tenía que ver Con su tiempo Y su contexto Y su realidad Algo literal Algo literal Pero además De algo literal Que Dios Estaba dando A cada una De esas siete iglesias Dios estaba mostrando Algo Mucho más precioso La historia Del cristianismo Desde el principio Hasta el final Yo no sé Si tú alguna vez Lo has visto así Cuando lees Las siete iglesias Pero la iglesia Comenzó Con Éfeso El primer amor La iglesia de Éfeso El primer amor La primera iglesia La iglesia apostólica La iglesia de Éfeso El primer amor La iglesia apostólica Eso significa Éfeso Amor ardiente Amor Ardón Amor ardón Y fue la primera iglesia La iglesia apostólica Esa es la primera iglesia La iglesia apostólica En donde Los discípulos de Jesús O los discípulos de Jesús Entregaban sus vidas Y Ramón Ronde Sa vida Para poder Con un compromiso Serio y real Establecer el reino Que había venido A hablar Jesús Estos apóstoles Trastornaron el mundo De su época Tenían un fuego De Dios Tremendo Incroyable Pero la iglesia Comenzó a crecer Y vino la persecución Segundo mensaje Esmirna 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 significa Amargura Esmirna sabe Amartum Porque la iglesia Pasó de ser Una iglesia Fogosa A ser una iglesia Perseguida Pasamos de la época De los apóstoles La iglesia apostólica A la iglesia De los mártires A la iglesia De los mártires Mártires Si Los cristianos Eran echados A los leones Eran asesinados Y perseguidos Por causa del evangelio Si Esa es la segunda etapa Del cristianismo Pero llegó Constantino Y lo encontramos En Pérgamo Tercer mensaje Pérgamo significa Debidamente casada Es decir Que la iglesia Estableció Un vínculo Se unió En matrimonio Con el estado Sabes Que la iglesia Estableció Un vínculo Un lien Con el Un lien Si Constantino Ofreció Tregua Constantino Ofreció La paz Y los cristianos Perseguidos Dijeron Bienvenida La tregua El cristiano Perseguido Aunque unos pocos De ellos No le tenían miedo A la persecución Y se entregaban Con gozo A la muerte Pero era una minoría La mayoría La mayoría Abrió sus puertas Abrió sus brazos A esta alianza Una alianza Maligna Porque lo que trajo Fue apostasía A la iglesia Comenzó El paganismo En la iglesia Y de ese cuenta Como en esas siete Epístolas Esas siete cartas De las iglesias Está graficada Toda la historia De la iglesia Y le grafica Y le ilustra Y le ilustra Toda la historia De la iglesia Pasamos a Tiatira Si luego de que Pérgamo Que era la época Anterior Los cristianos Se aliaron Con el estado Se comprometieron Es decir Que sus principios Y valores Se comprometieron Con el paganismo Que los principios Y los valores De la iglesia Fueron Como si Se fueron comprometidos O en este compromiso Con el paganismo Y llegamos a esta época De Tiatira Que es la iglesia Que se establece La iglesia La iglesia pagana A través del papado Y del vaticano A través del papo Y del vaticano Establece ya Un estilo de iglesia Establece ya Un estilo de iglesia Tiatira Significa sacrificio continuo Sabe decir Sacrificio continuo No es casualidad Ce n'est pas para azar Pero pasamos de Tiatira A otra iglesia A otra iglesia Sardis Y cuando usted Y yo Estudiamos Sardis Nos damos cuenta De Que La época A la que pertenece Esa historia Es la época Del oscurantismo Es la época Del oscurantismo No se puede conocer ¿Cómo se dice Del oscurantismo? Del Blackout total ¿Cómo se dice Oscurantismo? Oscurantismo Oscurantismo Ok La palabra de Dios La palabra de Dios No existía No existe Había desaparecido Y la había disparu Esa palabra que Impulsaba los primeros discípulos En Éfeso Poco a poco Fue desapareciendo La persecución Mermó La persecución Ablecer A fracasar Un cierto punto La apagó La apostasía O la unión Con el Estado Mermó La apostasía El establecimiento De los ritos A través de Teatira Mermó Más La palabra Establecimiento De todos De los ritos En la iglesia La ha Encore Bles A tal punto Que ya no había Una comunión Con Dios Sino rituales Y tradiciones Pero hace 500 años Y el próximo año Se cumplen 500 años En los que Lutero En medio de aquel oscurantismo Desenterró la Biblia nuevamente Y comenzó a recibir Revelación de la palabra De la revelación De la parola Y la puso a la disposición De cualquier persona De n'importe quelle persona Esto a Roma No le gustó Pero comenzó Una nueva época La época De la reforma Esto le dio pie Al nacimiento De muchas denominaciones Cristianas Denominaciones Que eran necesarias Pero que Dios Nos habla después De Filadelfia Filadelfia La iglesia hermanable Ah perdón Sardis no dije Lo que significaba Para lo que están escribiendo Los que escaparon Los que escaparon Los que escaparon Los que escaparon Si Y viene Filadelfia Que significa Eh Ok Y viene Filadelfia Que significa Hermanos Ok Iglesia hermanable Ok Y la misión A nivel mundial Se hace presente En el mundo No tengo Repito el tiempo Para exponer Claramente Este mensaje Pero estas siete Pero estas siete Iglesias Estos siete mensajes Tienen un paralelo Perfecto Con Mateo Capítulo 13 En las parábolas Del reino Que son siete Mateo 13 Hay siete parábolas Y cada una Corresponde La primera parábola De Mateo 13 Con el primer mensaje La primera parábola De Mateo 13 Y así sucesivamente Y así sucesivamente Éfeso corresponde Al sembrador Éfeso Se corresponde Lucemor Solamente como ejemplo Para que lo entiendan Todo comenzó Con los apóstoles El fuego del Señor Vamos a Mateo Todo comenzó Cuando el sembrador Salió a sembrar Todo tiene su paralelo Esmirna Era la persecución De la iglesia Y encontramos ahora La cizaña Porque además del trigo Ahora Satanás Mete a la cizaña Para ahogar al trigo Satanás Introduce la cizaña Para ahogar Etufle Y representa El mismo periodo La parábola De la mostaza La parábola De la mutarda Entonces simboliza El Pérgamo Simboliza El Pérgamo Pérgamo Pareciera que creció Como iglesia Pareciera que Se hubiese hecho Una iglesia Pero realmente Acuérdense Que hay una unión Entre iglesia y Estado No es un verdadero crecimiento Es un crecimiento falso Pues a pesar de lo que muchos puedan predicar Malgré La semilla de mostaza La semilla de mostaza El Pérgamo Por las otras iglesias Y las otras filosofías del mundo Por venir a poseer Les huesos ¿Las sabes? Las huesos Dans la rama Branche Sin embargo Si nos atenemos a este modelo De la historia del cristianismo Y lo que dice la parábola Exactamente Encaja 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 perfectamente ¿Se ha dicho como? ¿Se coincide? ¿Se embuede? Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia habla De unas aves Que vinieron a hacer nidos Sobre sus ramas Yo sé que estoy haciendo Una especie de estudio bíblico De esta parte Y no es una hora De hacer estudio bíblico Hoy Pero es que necesito Que lo entiendan Son siete parábolas Las del reino Son siete parábolas Del reino Escuche esto Escuche esto La primera parábola La primera parábola Dios la interpretó Jesús La segunda parábola La doscient parábola Jesús la interpretó Jesús la interpretó De la tercera en adelante De la trocien en avant Jesús no interpreta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él considera Que con la interpretación Que Él hizo De la primera Y de la segunda parábola Nos da las normas correctas Para interpretar Las demás Eso es simple hermenéutica Pero como mucha gente No estudia estas cosas Dicen cualquier barbaridad De la Biblia Ahora Las aves que aparecen En las ramas De este árbol Llamado mostaza En la primera parábola En la primera parábola Jesús Jesús Las interpretó Como Satanás Las interpreté Como Satanás Réviselos en su Biblia Réviselos Fais la revisión De la Biblia Si yo voy Al mensaje De Pérgamo Si yo voy Al mensaje De Pérgamo Entiendo que Cuando Constantino Hizo un pacto Con la iglesia Cristiana Y comprometió A la iglesia Con el Estado Ahora los romanos Son cristianos Pero también Los cristianos Son romanos Los romanos Son cristianos Pero también Los cristianos Ahora son romanos Todo el que era Del imperio romano Ahora todos son cristianos Alguien diría Wow que avivamiento Que crecimiento Tan brutal Pero cuando vemos Que ese crecimiento Es falso Porque una apostasía Una mezcla De la verdad Con el engaño No hay ninguna bendición La semilla De mostaza No es un árbol Nunca es un árbol Jamais Puede llegar a crecer Como una grande hortaliza Pero la Biblia dice Que ahora creció Como un gran árbol Lo cual no es Su propia naturaleza Si tú y yo Tenemos una naturaleza En Cristo Si tú y yo Tenemos una naturaleza En Cristo Esa naturaleza Permanece y sigue No cambia A menos que nos Emparentemos Ahora con el diablo Las aves Dios traduce Que son El enemigo Este gran árbol Creció A tal punto Que las aves Del cielo Hicieron Niva La mala noticia La mala noticia Satanás Tiene parte Y arte Dentro de nuestras iglesias Lamentándolo mucho Vinieron los falsos profetas De los cuales Dios advirtió Vinieron los falsos maestros Y los falsos apóstoles Y la iglesia Le abrió las puertas Por no saber discernir Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Ahora Pasamos Pérgamo Llegamos a Teatira Y pasamos después de Teatira A Filadelfia Ya entendemos Que hay un plan Dentro de la reforma Y el establecimiento De las denominaciones En el mundo Pero ahora Dios No se conforma Con que existan Muchas denominaciones Porque estas parábolas Que habla la Biblia Después de que habla De Pérgamo Con la mostaza Y Teatira Con la levadura Y Teatira La levadura La levadura En la Biblia Habla siempre De algo malo De pecado Pero yo no se porque Los cristianos Y a los pastores Y a los predicadores Les da por enseñar Como que es algo bueno Porque La levadura La semilla de mostaza Nos habla De un falso Crecimiento externo Pero ahora La levadura Nos habla De un crecimiento Interno falso La levadura Nos habla De un croissant Al interior Pervertido Corrompido Corruptible Pervertido O no O no Que hace la levadura En la masa La corrompe La corrompe Y crece Es agrandir Pero es un crecimiento Falso Es un La doctrina Del cristianismo La doctrina Se pervertió Tremendamente Y es la época De Teatira Es la época De Teatira Pero cuando llegamos Entonces a Pérgamo Tenemos en la parábola De él El cofre Por eso yo Me encanta hablar De las denominaciones C'est por ça Que j'aime bien De parler De la denominación Sardis Perdón Sardis Sardis La parábola Del tesoro Escondido La parábola Del tesoro Caché Porque cuando Lutero Desenterró Ese tesoro Y así como Un tesoro Tiene muchos Elementos Preciosos Lutero Se enfocó En uno De esos elementos Pero llegaron Otros reformadores Y se enfocaron En otros aspectos Del tesoro Y es ahí Donde nacen Las diferentes denominaciones ¿Por qué? Porque unos se enfocaron En una parte Otros se enfocaron En otra parte Pero cuando Los unimos Todos juntos Es un gran tesoro Que pasamos A la siguiente parábola Que corresponde A Filadelfia Que se corresponde A Filadelfia Que es la perla única Ya a Dios Le interesa nada Que tú seas bautista O que seas pentecostal O que tú seas Pentecostal O que tú seas Presbiteriano Metodista Ahora Dios Lo que quiere Es que todos Seamos uno En Cristo Porque cuando Cristo venga Viene por una sola Iglesia No viene por Los pentecostales Los pentecostales Se quedan Los bautistas Se quedan Todos los que crean Que la denominación Es la que los salva Se van a quedar Porque ninguna Denominación Salva Simplemente fueron Aspectos Por los que Dios Llamó nuestra atención Y ahora en Dios Dios nos madura Dios nos permite crecer Y Dios nos permite Grandir Al punto de que Entendamos Que nos necesitamos Todos juntos Que Todos somos parte Del cuerpo de Cristo Entonces En el infierno Va a haber Bautistas Va a haber Pentecostales En el cielo Va a haber Pentecostales Y bautistas Pero no porque Sean bautistas Yo quiero aclarar eso Si eso no te gustó No es mi problema Pero esa es la verdad Ninguna iglesia salva El único que salva Es Jesús Entonces llegamos Por fin a la odisea Gracias a Dios Arriba la odisea Ve toda esta explicación De 25 minutos Para poder llegar A la odisea Por arriba A la odisea La odisea Es una iglesia Tremendamente Terrible La odisea Es una iglesia Grandemente terrible En la historia Es la última De las historias De las épocas De la iglesia Ya el Señor Está a punto De venir Corresponde Con la red Unos serán tomados Y otros serán echados Fuera De la red Hay una iglesia Que es la iglesia Verdadera En estos últimos tiempos Pero hay una iglesia Que es una iglesia Apóstata Una iglesia Que es iglesia De nombre Se dicen ser iglesia Pero no lo son ¿Por qué lo digo? Porque dejaron a Cristo Por fuera Ustedes como iglesia Estoy hablando En términos generales En la iglesia De hoy en día Se reúnen como iglesia Y el Señor Está toc toc Y los señores Entran de Me van a dejar entrar Es que vos Permeten que yo Entra O rentre ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? Es una iglesia falsa Una iglesia de nombre Es una iglesia falsa Es una iglesia de nombre Y le voy a dar Le voy a dar Una mala noticia Es la característica De la mayor cantidad De iglesias Que hoy en día existen Es la característica Que Identifí la plupart De la iglesia de hoy ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Jesús Lo dijo Muchos en aquel día Me dirán Señor, Señor Y yo les diré No los conozco ¿Qué cosas decían Para justificarse? En tu nombre Profetizamos En tu nombre Echamos fuera Demonios Que por cierto No todos son demonios Todos los problemas En la vida No son demonios Déjese Estar viendo Demonios En todas partes Porque es más fácil A veces Echarle la culpa Al diablo Que a nuestra carne Que a nuestras Irresponsabilidades Nuestras faltas De compromiso Pero Llegamos a la odisea La odisea La odisea ¿Sabe lo que significa? La odisea ¿Vos saben Que es que sabe Diz? El pueblo Gobierna El pueblo Gobierna No puede Dios Gobernar Lo dejamos afuera Ellos tratan De hacer lo mejor Que pueden Ellos mismos Opiniones Juntas Desasamblea Votación Desasamblea El pueblo Gobierna Pero Dios No Su palabra Es la que tiene Que gobernar Ahora Voy a avanzar Porque el tiempo Se me está acabando ¿Qué tiene que ver Todo esto Con Jeremías? Quince Versículo Quince Versículo Dieciséis Versículo Quince Versículo Dieciséis De Apocalipsis Lo mismo Chapitro De Apocalipsis Yo conozco Tus obras Que no eres Frío Ni caliente Ojalá Fueses Frío O caliente Pero por Cuanto Eres Tibio Y no Frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca No hagamos Juicio prematuro De esto De lo que significa Este passage No faisons Pas de jugement Avec la Prematurement O prematurer De este passage ¿Por qué El Señor Le dijo esto? ¿Por qué El Señor Le dijo esto? He oído Cualquier Cantidad De predicadores Predicando Este pasaje Yo escuché No importa Que la cantidad De predicadores Entran de Preser Ese pasaje Y la mayoría De ellos La mayoría De ellos La mayoría La mayoría De ellos Le he escuchado Decir Que se refiere A lo siguiente Que se refiere Tu debes Ser En tu vida Cristiano Caliente 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 En tu relación Es más Es preferible Que seas Frío O caliente Pero nunca Tibio Porque si eres Tibio Te vomitará El Señor De su boca Si tu es Tiet Va te vomir De sa buche Yo he oído Eso muchas veces ¿Alguno de ustedes Lo ha oído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está eso En la Biblia? ¿Dónde está Écrito en la Biblia? En mi Biblia No está En mi Biblia No está Se lo voy a demostrar Primero Sentido común Cuatro dedos de frente Sentido común Nunca el Señor Puede decir Ojalá seas frío Nunca lo puede decir Porque si ser caliente Significa estar En comunión ardiente Con el Señor Nunca te dirá el Señor Ojalá Fuese frío Jamen el Señor No va a decir Yo espero que tú Vas a ser frío Hello ¿Vale? Pero vamos ahora A la hermenéutica Pero vamos ahora A la hermenéutica En este mismo pasaje Se nos olvida Que el Señor Le dice Compra de mi colirio En este mismo pasaje También habla de Que nos vistamos Vestiduras blancas En este mismo pasaje Quiero que lo sepas ¿Por qué se llamaba Iglesia? ¿Por qué se llamaba La Odisea? 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 No lo que significa, ¿por qué se llamaba la Odisea? ¿Por qué se llamaba la Odisea? Porque ya estaba ubicada en la Odisea La Iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso Se llamaba Éfeso Porque estaba ubicada en Éfeso Todas las iglesias que mencionan Se llaman como la zona donde estaban ubicadas Ahora quiero que por favor entiendan algo Ojo Siempre lo he dicho y lo repito Las cosas que están allá afuera en el mundo Y las cosas que están aquí adentro de las iglesias Tienen un paralelo Ahora ojo con esto Por qué escogí Jeremías 29 Porque quiero que entiendan Que Dios no quería que su pueblo Que Dios no quería que su pueblo Assumiera la cultura de esclavo Pero la odisea Como cultura Y no hablo solo de la odisea Y no hablo solo de la odisea Hablo de Vilnofdas Hablo de Vilnofdas Hablo de Lille Hablo de Valencia Yo hablo de Valencia Bucaramanga Bucaramanga Charlotte Charlotte Hablo de cualquier ciudad del mundo Yo hablo de n'importe quelle ville O país del mundo Nuestras ciudades Nuestra ville Nuestra cultura Nuestra cultura Está afectando tanto a nuestras iglesias Que en cambio de nosotros Afectarlos a ellos Que au lieu de que Nos entran de afectar a ellos Ellos nos están afectando a nosotros Porque cada día La iglesia se parece más al mundo En cambio que el mundo Se parezca más a la iglesia Ojalá la iglesia fuese al estilo De Jeremías 29 Pero la iglesia de nuestros tiempos Es una iglesia tipo la odisea La odisea La odisea Como ciudad Como ville Como cultura Era una cultura rica Poderosa Orgullosa Eran fabricantes del mejor colirio A nivel científico Tenían científicos Dedicados A descubrir El mejor colirio Tenían las textileras Más grandes del mundo Tenían unas textileras Que Francia las envidiaría Les enviria Ok Desolée Si porque Francia Es conocida por su Su moda Y la es connu Por su moda Por sus telas La moda Cierto Le tissu Oui o no Sin embargo La odisea Era una cultura La odisea Rica En todo En todos los aspectos Pero había unas cosas Que la odisea Tenía sus Sabes Detallitos Y había de shows Que la odisea Vos sabés Su ubicación No les ayudaba Son emplazement Ne doné Pas de led ¿Sabés dónde Estaba ubicada La odisea? ¿Vos sabés Onde está placada La odisea? No me lo va a creer Unas aguas Salutíferas Des eaux Termales Unas aguas Relajantes Les eaux De relaxación ¿Se sabe Cómo son Las aguas termales? ¿Vos sabés Que son Les eaux termales? ¿Sí? Son muy Muy ricas En propiedades Son très ricas Avec de la propiedad Pero también Había una ciudad Cercana Que proveía Agua A la odisea Pero era Agua muy fría Me senté De l'eau Très froid Entonces Era una ciudad Que tenía Surtido de agua Caliente Y surtido de agua fría Que la ve De la surce De eau fría Y de la surce De ocho Cuando esas aguas Se unen Lo que queda Es una agua tibia Con les dos Se unizó El resto De los diez ¿Sí? ¿Sí? Entonces Sencillamente El señor Simplemente El señor Así como le dijo Ese colirio A mí no me impresiona Esas telas negras Impresionantes Que tienen No me huevo No me pone Todos los tisus Que tú fabricas Por mí No me importa Así mismo Porque sabes Disfrutarías De las bondades Del agua Como debe ser Bien sea frío Bien sea caliente Pero esa mezcla No les ayudaba Como ciudad Yo puedo hablar De eso Porque en la ciudad Donde vivo Valencia No estoy hablando Mal de mi ciudad Estoy hablando De la realidad De mi ciudad Es una de las aguas Más asquerosas Que hay en Latinoamérica Es una de las aguas Más asquerosas Que hay en Latinoamérica Yo estoy en una ciudad Que puedo entender El orgullo de la odisea El valenciano Es muy orgulloso Mira todos Por encima del hombro Por qué Porque es una ciudad Industrial Y cuando fue fundada No solamente Se fundó Como una ciudad Industrial Sino que era Una ciudad De paso Todo el mundo Tenía que pasar Por ahí Eso hace Que la cultura Se establezca De una manera Muy peculiar Si en Valencia Te preguntan ¿Cómo te llamas? Si en Valencia Te apel ¿Cómo te apel? Y tú me dices Jesús 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 qué? Jesús cuá Y él me dice Jesús Gutiérrez Jesús Gutiérrez Y yo le digo Jesús Gutiérrez ¿De cuál es Gutiérrez? Jesús Gutiérrez ¿De qué es Gutiérrez? ¿De los Gutiérrez del norte O de los Gutiérrez del sur? De Gutiérrez del norte O Gutiérrez del sur Así son en mi ciudad ¿Se consideran mi ciudad? Sí, Maracucho ¿Ves? Maracucho Aló Entonces Pero Dios no quiere Que tú y yo Nos conformemos A la cultura En donde estamos Redondeo la idea Para terminar Dejar a Dios Por fuera En nuestra vida Nunca tendrá Fosas buenas Dejar a Dios Por fuera En nuestra vida Nunca traerá Bendición A nuestra vida Evidentemente Evidentemente ¿Y por qué lo dejamos Afuera entonces? ¿Por qué tú lo incluyes En todas tus decisiones De toda tu vida? En todas En todas Absolutamente Tú eres perfecto Tú eres maravilloso Tú eres maravilloso Me hemos dicho Santo Patrick Santo Patrick No se equivoca Aló Tú no te rompes ¿Ah? ¿Ah? Mira Me metió la pata Y la mila pata Tú Dejar a Dios por fuera No es negocio Al exterior Pero tampoco es negocio Permitir y dejar Que la cultura Nos moldee Romanos 12 Versículos 1 y 2 Y termino con eso Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo santo Y agradable a Dios Porque es vuestro Culto racional No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena Voluntad de Dios Agradable y perfecta Con eso No podemos comprover Verificar Vemente Que es la buena Agregable Voluntad de Dios Es perfecta Amén Amén Luego Sabe decir Tú puedes estar En un país O en una ciudad En donde Pudieras ser un esclavo Pero asumes Tu cultura Cristo-céntrica O tú puedes vivir En una ciudad Muy rica Muy buena Muy linda Muy preciosa Como la Odisea Como Vilnovdas Sin embargo Pero Comprometes Tu cultura Cristo-céntrica A hacer que La cultura De Vilnovdas La cultura De tu liceo La cultura De tu jefe La cultura De tus vecinos La cultura De tes voisins O la cultura De tus pastores O la cultura De tes pastores Cuidado No se conformen Con eso Por eso Sigue siendo El mismo mensaje Siempre Si no queremos Tener comunión Con este libro Y con el Espíritu Santo De Dios Seguimos Siendo vulgares Cristianos Vamos a continuar De vulgar Sample Cristian Bueno Vulgares Simples Sample 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 Ok No digo de vulgar De grosería Oui Se pasa que le agregué El sample Ok Ok Entonces ¿Se entiende el mensaje? ¿Usa Recomprir el mensaje? Si Oui Tu decides Tu decide Si a tu ha de decide Yo no se si tu eres cristiano Yo no sepa Si tu eres cristiano No lo se Yo no sepa Yo se que yo soy cristiano Yo se que yo soy cristiano Yo se que creo en Dios Yo no se si tu crees en Dios O tienes la presunción De que crees en Dios Si tu eres un cristiano Si tu eres un cristiano Que crees Que eres cristiano Que tu eres cristiano Porque eres de la odisea estás metido en un problema abre tus ojos crees en Dios crees en su palabra crees en la Trinidad crees que Dios se hizo hombre crees que Dios se hizo hombre crees que Él murió en la cruz por nuestros pecados para que tú no tuvieras que pagar nunca el precio de la condenación crees que Jesús está en el cielo y que envió su Espíritu Santo para que esté en medio de nosotros para prepararnos para el día de su venida porque crees que Jesucristo vendrá por segunda vez y cuando venga por segunda vez establecerá su reino tú crees ¿qué es? Gracias.